Hoy nos acompaña Richard Leroy, un fotógrafo inglés, su obra es bastante conocida, es una de las más interesantes y novedosas de los últimos años, que a la vez se sumerge en los orígenes de la fotografía por la técnica de la cámara oscura que utiliza. Le agradecemos mucho que haya venido a esta primera sesión. Con él hablará Carlos Martín, que es historiador del arte, comisario de fotografía. Uno de sus últimos proyectos fue la exposición de Vanessa Winship, que hizo con la Fundación hace algo más de un año. Y nada más, les dejo con ello. Seguro que quien no conozca su obra le va a resultar muy interesante y como se van a quedar con ganas de más, ya les anuncio que tendremos una exposición de él en el año 19, así que podremos seguir disfrutando en el futuro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos. Bueno, sí queremos agradecer, tanto de mi parte como de parte de Richard Leroy, la subitalidad de la Fundación MAFRE, de Carlos Coyonet, que acaba de presentarnos su conservador de fotografía. Y también agradecer a Lucía de Lucas, que ha estado detrás de todo esta organización de este ciclo que comienza con nosotros, comienza con Richard Leroy hoy. El ciclo, como habrán visto, se titula El final del siglo XX, Caminos Más Abierto. Y me parece un acierto que la programación se haya decidido empezar con Richard Leroy, precisamente porque su fotografía presenta un camino insólito al final del siglo XX, al primero del XXI, precisamente porque guarda más relación o se puede hacer una línea más clara entre su obra y el siglo XIX que entre su obra y el siglo XX. Incluso entre su obra y la historia de la pintura, en sentido más amplio, que entre la propia fotografía del siglo XX. De modo que es interesante ver cómo hay un camino aquí abierto del que ahora veremos cómo se desarrolla, que tiene que ver con una cierta mirada al pasado. Como ha comentado a Carlos Gallonet, si algo singulariza su obra, y son muchísimos los aspectos y ahora lo iremos viendo poco a poco, es el hecho de que se trata de obra única y no reproducible, algo que en principio está en contra de la naturaleza o de las cualidades propias de la fotografía. Hoy mismo, él comentando algo me dijo, porque de las 190 fotografías que yo he tomado en mi vida, y 190 fotografías es seguramente lo que cualquiera de nosotros toma en un viaje corto. ¿Qué quiere decir esto? Ha tomado 190 fotografías, digamos oficialmente, precisamente porque utiliza un método que parte de la impresión directa de la imagen sobre papel fotográfico. No tiene negativo, al menos en las de color. Y además porque tiene un sentido, como decía, de alguna manera artesanal y plástico de la producción fotográfica. De hecho, la primera fotografía que hemos elegido para empezar esta charla, entre nosotros y con ustedes, es una presentación de su obra que se hizo hace relativamente poco en la National Gallery, suya y de otros fotógrafos, en las que se conectaba la pintura y la fotografía. Pero la fotografía no está planteada solo como una versión, como una especie de copia mediante un método relativamente reciente, como es el de la fotografía, de la pintura, sino que la conexión, la relación que hay entre los dos, entre estos dos medios, es algo más profunda. También la hemos elegido, no sé si podríamos bajar un poquito la luz para que se vea más clara la imagen, muchas gracias. La hemos elegido también para que se vea un poco el formato de su fotografía, que es relativamente amplio, aunque no suele llegar al tamaño natural. A veces lo excede, como en este caso. Y para ver que hay ese linaje suyo, que como decía al principio, no se trata tanto con la propia historia de la fotografía como con la historia del arte. De hecho, si han visto en el programa, él se presenta como un artista fotográfico, no como un fotógrafo, tampoco como un artista plástico, porque de las dos de alguna forma participan. De hecho, otra curiosidad, junto a lo de las 190 fotos, es que una de sus galerías, él trabaja con la galería de Frankl en San Francisco y también con la Galería McKee de Nueva York. La galería McKee está dedicada a pintores y escultores, y solo a pintores y escultores, y entre ellos está Richard Leroy. Esto nos da una clave de en qué medida pertenece casi más al linaje de la pintura que al linaje de la fotografía. A él le gusta citar, y seguramente en esto indagará ahora cuando nos hable, que su fotografía o la fotografía en general para él tiene que ver sobre todo con una cierta sensación. Y con el tiempo que uno emplea, precisamente en un medio en el que es relativamente instantáneo la obtención de la fotografía, en su caso además trabaja con flash, entonces no necesita posiciones muy largas, pero sí un tiempo muy largo de exposición de él a la fotografía. Según cuenta, pasa mucho tiempo delante de cada fotografía intentando que entre en su mundo y que de alguna forma lo habite. Y eso es interesante porque al ver su fotografía ocurre, se da esta cierta sensación de que hay una presencia un poco enigmática, una sensación entre la extrañeza y la familiaridad como puede ocurrir delante de una figura que sabemos que está ahí pero que no está ahí. Por ejemplo, una figura de cera, por poner un ejemplo. Una cierta cercanía y al mismo tiempo un cierto enigma. Es difícil en cualquier caso, y dado que es un caso bastante peculiar el suyo y, como digo, es un ruido no reproducible y funciona como obra de arte única, reproducir en cualquier formato, tanto en una presentación como la que tenemos aquí como en un libro, el efecto de presencia que tiene esta fotografía. Si alguna vez tiene una ocasión o si es la exposición que está preparando Maffre sobre su obra de visitarla podrán experimentar esta sensación de presencia, de presencia física que hay en su fotografía. Esta presencia física viene del propio sistema que él utiliza, el que ahora también entrará él. Y a mí me interesa especialmente un aspecto en el que voy a centrarme durante, prometo, tres minutos más para dejarlo hablar a él. Él hizo una declaración en una entrevista que está publicada en uno de sus catálogos la que dice, me gusta pensar, me gusta sentir que el papel fotográfico se ha frotado sobre la piel de las personas que retrato. Y así se ha obtenido una especie de molde, de molde tridimensional en este caso bidimensional, en el caso de la foto, de la persona. Es decir, que ha habido un contacto físico entre la persona y los fotografiados y seguramente es esto, esto que él persigue, de ese contacto directo en el que no media, como he dicho antes, un negativo en lo que estriba esa sensación de presencia tan pregnante, tan constante, tan directa, tan física que tiene su fotografía. No parece accidental que una de las primeras fotografías que él realizase y a la que tiene especial aprecio, según parece, porque la conserva en su propia casa es la fotografía de la máscara mortuoria de William Blake que tenemos aquí, a su izquierda que viene también de una fascinación, no tanto por la figura de William Blake pero sí por la de Francis Bacon, que ya había hecho una versión, que es la que tienen a su derecha de una versión pictórica de este retrato, de esta máscara mortuoria que se conserva en la National Portrait Gallery de Londres. Ocurre que las máscaras mortuorias también surgen de un contacto directo del material con lo físico, con la persona, con la piel. Esto es algo que en la historia del arte solemos llamar índice, el índice. Bueno, yo creo que vale la pena mencionar la importancia que yo le doy a la imagen de la izquierda. Esta fotografía la tomé utilizando una cámara oscura, la técnica de cámara oscura. Y si no conoce uno esta técnica, no es fácil. El equipo que yo utilizo, en cualquier caso, es bastante sencillo. En mi estudio hay dos salas, una oscura y otra con luz, que es donde está el modelo. Y luego, en el cuarto oscuro, entre estos dos cuartos hay una lente. Una lente muy particular. De forma que las imágenes que crea son bastante grandes, tienen una cierta escala. La importancia que tiene esta fotografía, esta imagen, para mí es grande. Es la primera imagen que creé utilizando una cámara oscura. Creo que yo tenía entonces 24 o 25 años. Trabajaba como artista residente en Escocia. Yo estaba entonces allá y se esperaba que fotografiase bailarinas. Se esperaban de mí los profesores que fotografiase bailarinas y cosas así. A mí hay algo que me gusta mucho del ballet, sobre todo la formalidad. Pero no disfruté nada fotografiando a las bailarinas. Así que me centré en la quietud del movimiento. La técnica que me permite, la técnica de la cámara oscura, surgió en aquellos años. Me brindaron la oportunidad en el estudio en el que estaba, de residente, de utilizar la cámara oscura. Yo he tenido siempre una insatisfacción constante con la forma de las fotografías, porque a veces parecen como manufacturadas. Ahora tienen la forma de un chip. Antes las fotografías tenían la forma del papel fotográfico, que tenía varios formatos. Y durante mi evolución como fotógrafo, por mi parte, yo he siempre sentido una cierta insatisfacción cuando la gente me ha dicho qué tipo de fotografías tengo que tomar en forma y en tamaño. Yo hice dos versiones, como hizo Bacon, de esta máscara mortuoria. La imagen de Bacon realmente es muy accesible. Y en la National Gallery, realmente, cuando ves la máscara mortuoria, te produce una gran impresión. Es un objeto que tiene un gran poder y al mismo tiempo es muy accesible, que es lo que más me interesó en principio. De la imagen única de la que acaba de hablar Richard, es precisamente lo que nos hablan todos estos ejemplos que he traído muy rápidamente de aquello que ha estado en contacto con la persona representada. Hemos tenido varios ejemplos, simplemente, para mostrar aquello que surge, precisamente, de ese frotado, de ese contacto directo con lo físico. Un poco por esa peculiaridad de la obra de arte única y un poco también por esa idea de la fisicidad que se ve detrás de ella, que se puede percibir y que casi se puede tocar con su fotografía. Y aquí hay una serie de ejemplos que algunos reconocerán. He traído esta pintura rupestre conocida de manos que han sido grabadas directamente sobre la piedra. El caso de los famosos moldes de Pompeya, donde Damés comentaba con él antes que tiene alguna relación con su obra, en la que hay también un elemento de fragilidad y de mortalidad de la figura humana, que está muy presente y de la que también me gustaría que nos hablase ahora. Otro ejemplo que también lo sitúa en ese linaje es las famosas antropometrías de Klein, en las que literalmente se da aquello de lo que él hablaba, el frotado de una persona sobre una tela y lo que queda. Es decir, el hecho de que lo que media entre en el papel y la persona sea luz, no le quita ese elemento físico. Y justo hoy hablábamos de la síndrome, de la sábana santa, como otro ejemplo peculiar, que según me decía él le intriga mucho y me gustaría que nos dijera por qué. Bueno, el objetivo, en vez de hacer una conferencia, estamos manteniendo una conversación, lo cual nos permite dar la marcha atrás. Me gustaría que dieras marcha atrás y me mostrases esta imagen precisamente, que es la que me interesa. El propósito es que quizás el hecho de que yo esté aquí hablando con Carlos pueda ofrecerles alguna idea nueva o interesante sobre ciertos elementos de mi obra, elementos que a lo mejor normalmente no se pueden apreciar en ensayos o en libros o en catálogos. Yo no escribo muy bien, pero con bastante frecuencia me obligan a escribir sobre mi obra, cosa que me parece muy difícil, como si me sacaran una muela. La imagen de Bacon que acabamos de ver, la fotografía de la cabeza de Bacon, la tomé, como dije, cuando tenía unos 24 años. El viaje, la trayectoria que me ha llevado al lugar donde ahora me encuentro es relevante para entender la obra. Yo estudié fotografía desde los 16 años, solamente fotografía. El sistema educativo inglés te permite especializarte en algo que te interesa desde una edad muy temprana. Así que fui a la universidad dos años donde aprendí bellas artes y pude especializarme en fotografía. Esto fue, perdón, en la escuela secundaria y luego me fui a la universidad donde estudié fotografía durante unos 4 o 5 años, incluida mi estancia en Escocia. Luego, después de la universidad, intenté ganarme la vida como artista, conseguí algunas residencias, como por ejemplo cuando estaba en Escocia, en el ballet de Edimburgo, que es cuando tomé esa fotografía de la máscara mortuoria a modo de homenaje. Hace unos 20-25 años en Inglaterra el interés que había por la fotografía era muy, muy pequeñito. Uno organizaba una exposición, mostraba su obra y dependía de las subvenciones públicas para ganarse la vida. Así que como mucha gente de mi generación, acabé enseñando mi oficio, en este caso fotografía en la universidad. Enseñaba en una facultad en el sureste inglés. Fui inicialmente un día para hablar sobre mi obra y acabé trabajando ahí 5 años, aunque yo nunca tuve intención alguna de ser profesor ni docente. Durante esta temporada yo no tomé ninguna fotografía propia. Me pareció un sitio muy inspirador. Esta universidad, donde estaba muy en contacto con gente joven, aunque también había mucha gente mayor que yo, era una situación bastante extraña. Muchos de mis alumnos tenían treinta y tantos años, yo tenía entonces 26, 27 años responsable de un curso de fotografía. Se supone que sabía perfectamente de lo que estaba hablando, cosa que no siempre era cierta. Aunque yo sí sabía algo de fotografía. Luego me nombraron jefe de departamento. Yo dejé la universidad cuando anunciaron mi nombramiento como jefe del departamento, que me parecía mi sentencia de muerte como fotógrafo. Así que me mudé luego a Londres, me casé, necesitaba trabajar y empecé a trabajar como fotógrafo comercial. Me di cuenta de que las habilidades que tenía como artista eran muy vendibles. Trabajé como fotógrafo comercial por necesidad. No se podían vender mis fotografías, no las podía vender, no había nadie que las quisiera. Conseguí viajar por todo el mundo con gente fascinante, muy interesante, que es lo que hacen los fotógrafos comerciales. Aunque en el mundo artístico se les suele criticar, para mí fue una experiencia muy interesante, muy iluminadora, que me aportó muchísimas cosas, la verdad. Me di cuenta, después de unos cinco o seis años, hice dinero, tuve un cierto éxito como fotógrafo comercial, pero me encontré en un momento, en una posición, esto coincidió con el auge de la fotografía digital. ¿Cómo era la vida entonces de un fotógrafo comercial? El fotógrafo comercial cambió muchísimo con el advenimiento de la fotografía digital. Antes, con la fotografía analógica, pues había muchos más pasos que seguir antes de darle la fotografía directamente al cliente. Sin embargo, ahora con una cámara digital le dabas a alguien la tarjeta y eso era todo. No había que ir a revelar, en fin, lo cual me liberó muchísimo tiempo. Yo, en ese momento, decidí que iba a seguir siendo fotógrafo. Durante un periodo de tiempo, hace unos doce, trece años, tenía un estudio comercial en el último piso de un edificio y luego tenía el estudio para mi pasión en la planta baja. Y empecé a pensar en la última fotografía realmente interesante que yo había tomado, que era la máscara mortuoria de Blake. Así que lo que hice después de este paréntesis como fotógrafo digital es empezar donde lo había dejado. Y me dije, voy a hacer otra cámara oscura. Siempre me había planteado la posibilidad de utilizar papel alfa-chrome, que es un material que ya no existe, que ya no se fabrica. Es un material muy bello para mí. Si ponemos una luz roja sobre el papel, aparece una zona roja. O si dirigimos una luz blanca, aparece una zona blanca. No hace falta un negativo. Creo que sería interesante que nos hablaras de la idea que tienes del retrato extendido de la misma persona, en el retrato extendido en el tiempo. Las fotografías que estamos viendo, esta fotografía es un retrato de una mujer que se llama Agnes, que yo llevo fotografiando durante los últimos 11 años. Una o dos veces al año. Agnes es una persona que yo conocí, que trabajaba en una cafetería y era amiga de una amiga. Trabajaba cerca de mi estudio. Yo lo que hacía entonces, lo que buscaba era alguien dispuesto a venir al estudio y estar como modelo. Yo nunca pensé hacer retratos. Al principio, un carrete normal fotográfico tiene 100 asas y el alfa chrome tiene 3, nada más. Así que, en términos de velocidad, la cantidad de luz necesaria y demás, pensé que la cámara la voy a utilizar para naturalezas muertas. Y durante el primer año, después de construir la cámara, me dediqué a fotografiar objetos inmóviles, de todo tipo. Y luego me dije, bueno, voy a intentar fotografiar a una persona, ¿por qué no? Yo, cuando era joven, era paisajista. No me llevaba demasiado bien con las personas, no era una persona demasiado sociable, así que fotografiaba paisajes. Y luego ya con la edad, con un poco más de madurez, seguía pensando lo mismo, me parecía raro. No era algo que yo pensara que podría hacer, pero con este proceso estamos hablando de una actividad muy distinta. Fotografiar a alguien con una cámara. Cuando un fotógrafo, especialmente un hombre, levanta una cámara para mirarte por el visor, la sensación es muy distinta a la de un fotógrafo que realmente está en otra habitación. Alguien que está realmente más alejado de ti, que no está apuntándote directamente con la cámara fotográfica, puesto que está en el cuarto de al lado, ya que estoy utilizando una cámara oscura. Me gusta esta fotografía porque para mí es el primer retrato que yo considero de éxito, que tuvo éxito. Además, estamos hablando de un modelo que está fuera de mi control. El hecho de que la persona pueda proyectar algo en la fotografía que no tenga nada que ver conmigo, que esté más allá de mi manufactura, por decirlo así. Yo normalmente, cuando hago una fotografía de estudio, tomo tres o cuatro fotografías. Es un proceso lento. Medimos la exposición, dejamos entrar mucha luz, hay que dedicar mucho tiempo a la preparación. Una de las características de la imagen es su naturaleza física, la física del proceso, la profundidad de campo, el enfoque, la distancia del modelo a la lente. En este tipo de fotografías es un factor crítico. Así que experimenté con varios métodos distintos y un momento antes de tomar esta fotografía se levantó porque le había entrado una pajita en el ojo y luego se volvió a sentar. Es como un pequeño ballet que va evolucionando con los años. Una pequeña danza para hacer la fotografía. Y los modelos que yo fotografío normalmente entienden el proceso entienden que no se pueden mover ni siquiera un poquito. Entienden que todo se va a producir así, muy, muy rápidamente. Por lo tanto, es necesario dedicarle mucho tiempo a la preparación. Incluso a veces utilizo esparadrapo para unir los dedos de mis modelos de forma a que no puedan moverse. Incluso a veces les uno los brazos al tronco para que no pueda mover los brazos. Así que la preparación de estas fotografías lleva mucho tiempo y está muy, muy pensada. No es un proceso en el que puedas decirle algo. Venga, corre un poco delante de la cámara y vamos a ver qué sale. Porque en este caso con la cámara oscura no te va a salir más que un borrón. No va a salir nada. Así que el proceso tiene que ser muy exacto. La naturaleza restrictiva del proceso es algo que está muy en línea con mi personalidad. Tengo una personalidad algo controladora, por decirlo de alguna manera. Algo que me enseñó esta fotografía. Me enseñó varias cosas. La capacidad que tiene una persona de proyectarse desde una fotografía. Cómo una persona puede ser algo distinto a lo que normalmente es. Cómo una persona, un modelo puede tomar unas decisiones que yo no controlo para nada. Agnes estaba en la habitación. Una habitación bastante oscura, pero ya estaba llena de luz, de luminosidad. Antes de tomar la fotografía, como dije antes, estoy en el cuarto de al lado fijando el papel fotográfico en la pared del fondo. Así que ella tiene de dos a tres minutos para tomar la decisión de quién va a ser en la fotografía. Qué tipo de persona va a decidir ser en esta fotografía. Yo he fotografiado a gente muy distinta. A veces han sido totalmente, han sido grandes fracasos porque son personas que deciden en estos dos minutos ser guapas o bellas y entonces hacen así con los labios. Hay muy pocas personas que nos permiten ser realmente, ver realmente cómo son. Ellos tienen esos dos o tres minutos en los que pueden pensar y decidir quién quieren ser delante de la cámara. Pero sin embargo al mismo tiempo comentas que si vamos a pasar a las series adelante tú dices quiénes quieren ser, que ellos pueden expresar quiénes quieren ser pero al mismo tiempo actúas casi como un director cinematográfico que da unas órdenes muy precisas. ¿Cómo se conjuga eso? El hecho de las órdenes que tú das incluso como ha dado algún ejemplo las posiciones que le das incluso llegar a pegar sus dedos con una cinta adhesiva y el hecho de que ellos se expresen como desean. Yo creo que en la fotografía sobre todo en retratos podemos hacer casi todo excepto eso. Yo puedo definir el ángulo yo utilizo algunas cosas que se utilizaban en la fotografía del siglo XIX por ejemplo reposacabezas y demás incluso le puedo poner un palo cerca del ojo para saber exactamente cuál va a ser la profundidad de campo es muy difícil definirlo la única forma de definirlo es que vengas a mi estudio y yo te muestre la imagen que te puedo mostrar en mi estudio la fotografía que tomé 15 minutos antes de tomar esta una fotografía horrible aunque el modelo o la modelo está en una postura muy muy parecida el ángulo del brazo la angulación y demás con la excepción de algo muy personal de la modelo que permite que la fotografía transmita algo muy humano pero cada persona se proyecta de formas muy distintas Gemma era uno de mis modelos favoritas aunque al final acabo emigrando a Alemania emigrando a Alemania era una persona muy muy complicada era escritora en mi opinión muy buena escritora y también tenía su proyección tiene algo muy suave yo si creyera en estas cosas lo describiría como un aura pero evidentemente no voy a utilizar este término lo único que hago es aceptar que hay fotografías exitosas personas que se pueden fotografiar bien y personas que no se pueden fotografiar bien y yo puedo ver la diferencia puedo detectarla yo creo que todo el mundo podría verla nunca me lo he planteado así pero sería quizás muy interesante mostrar dos fotografías que sean casi idénticas una buena fotografía la sensación los sentimientos que te transmite una buena fotografía la forma en la que nos permite adentrarnos en ella solamente lo vemos en buenas fotografías las demás simplemente hay que tirarlas a la basura y descartarlas otras fotografías que ayuden a comprender muchos de los temas que está tratando y si me gustaría mientras tanto preguntarte hay otro elemento que ha venido trabajando que es la naturaleza muerta y en el que siempre sobre todo quien ha estado más expuesto a tus fotografías de seres humanos se plantea o al menos planteo inmediatamente cuál es la relación entre unas y otras porque también aquí hay una apuesta en escena en este caso los estos animales o elementos vegetales que utilizan obviamente no deciden quién quiere ser pero sí hay una apuesta en escena muy evidente que parece subrayar la fragilidad de esto la mortalidad de estos elementos y que cómo los tratas en relación a cómo tratas a la gente con la que sí puedes hablar y la que sí puede tomar decisiones al respecto bueno yo creo que para cada retrato que he hecho para cada 10 retratos hago una naturaleza muerta las naturalezas muertas son muy difíciles porque los objetos tienen connotaciones inmediatas la gente entiende los puntos de referencia de los objetos en las naturalezas muertas de forma muy concreta y específica sería bueno quizá describir sería adecuado describir las calidades de las fotografías porque aquí lo que vemos en la pantalla es una de estas naturalezas muertas la ambición por decirlo de alguna manera que tengo en estas fotografías es tomar una fotografía de un tamaño concreto que refleje mi punto de vista si estamos por ejemplo a dos pies del objeto la visión periférica vemos los bordes pero no de forma demasiado definida no están muy nítidos muy definidos así que es posible acercarse bastante a la fotografía cuando es un retrato y ver a la persona como un ser humano completo desde unos cuatro pies estas cosas las tengo en cuenta yo no predetermino cuál es la distancia ideal para ver la fotografía pero invito a los espectadores a ver las fotografías de una forma concreta todo el mundo ha visto en exposiciones fotografías de gran formato por ejemplo de Hervorch y demás todos estos fotógrafos que hacen fotografías de gran tamaño la distancia a la que hay que ver la fotografía la define la superficie de la propia obra cuando la fotografía es muy grande tenemos que guardar una cierta distancia porque si nos acercamos mucho vemos el grano de la fotografía o vemos los píxeles ya puede podemos ver la fotografía descomponiéndose desfragmentándose pero con estas fotografías es difícil es difícil verlo en la pantalla pero cuando nos acercamos mucho a una fotografía como esta lo que vemos son puntitos pequeñísimos pequeños reflejos y halos de luz yo humedezco el flash para que me gusta que sea reflectante la superficie para que no se vaya al espectador sino más bien para que atraiga al espectador cuando nos acercamos podemos ver hasta el último detalle hasta el último poro de la superficie aunque es bidimensional podemos al acercarnos ver los poros por ejemplo del modelo los tonos de la piel están a lo mejor tienen un tono melocotón una versión occidental de lo que tiene que ser el tono de la piel según Fuji y Kodak en los 80 y 90 yo utilizo morados rojos verdes hay 100 colores en las mejillas de todas las personas si nos fijamos detenidamente y esto es algo que este proceso puede perfectamente reproducir o revelar así que nos invitan a una situación en la que vemos a una persona que es mayor que de tamaño real he descubierto que si hago un retrato de tamaño real el espectador tiende a pensar que es más pequeño de lo que realmente es no sé por qué esto es uno es como tamaño real más un cuarto a una distancia de dos pies nos parece que es de tamaño real no entiendo exactamente cómo es este fenómeno pero es así se trata de invitar al espectador a realmente acercarse mucho a analizar en profundidad a la persona yo voy a muchas exposiciones y siempre veo gente que se acerca hasta que su nariz toca el plexiglas que protege al papel fotográfico cosa que me parece muy interesante para poder ver todos los detalles ese tipo de de detalles que suele aparecer de forma inesperada en forma de trazas de maquillaje incluso de hay un texto de Nancy una de tus modelos habituales las personas que posan para ti que habla de la de la sociedad de tu estudio que se había acumulado en sus pies y que se convertía casi en el protagonista de alguna de las fotografías esto podemos ver en alguna de ellas si me gustaría que volvieras al tema que hemos hablado alguna vez que te interesaba de la memoria fotográfica colectiva y del en el sentido de lo que supuso para ti este retrato que tenemos delante en cuanto a versión de otro que era popular y conocido de todo el mundo que ahora a continuación veremos yo creo que I think that people are bombarded with photographic imagery Everybody, you know, people that are interested in the photographic art world is, you know, that's a very small percentage of people But, you know, a lot of people, you know, you experience images everywhere, in magazines, on the television, absolutely everywhere And, you know, people encounter images on many different levels And I think that there's certain images Y hay ciertas imágenes que tienen una resonancia con el tiempo Actualmente estamos bombardeados con fotografías Vayamos a donde vayamos Hay todo tipo de fotografías, imágenes tristes, seductoras, sensuales o de todo tipo Lo que yo, cuando estoy en el estudio e intento hacer fotografías, me encuentro con lo mismo Este segundo plano gris es simplemente una pared blanca Parece gris porque está más lejos de la luz y de la figura que estoy retratando A mí me gusta mucho la disciplina que supone no tener nada en el fondo Cuando trabajamos en el estudio, pues tenemos que crear o generar, manufacturar, por decirlo de alguna manera La situación que vamos a retratar Tienes que traerlo todo El estudio es un lugar duro No creo que haya demasiados fotógrafos contemporáneos o artistas contemporáneos que lleven trabajando tanto tiempo como yo en un estudio Por un motivo muy sencillo, es muy difícil No es fácil Ni siquiera es creatividad lo que tienes que hacer Se trata de tener todos los días la voluntad de hacer algo Todos los días yo me voy al estudio y sé que si no hago algo yo, si no invito a alguien para que venga al estudio Si no encuentro nada que pueda poner frente a la lente, no va a ocurrir nada No es que esté andando por las calles, dando la vuelta al mundo, buscando situaciones o personas O cosas que pueda fotografiar A la gente le intriga bastante las relaciones que establezco con mis modelos Normalmente son relaciones muy sencillas Pero no es que vaya por ahí o salga a la calle buscando temas que fotografiar Tampoco estoy mirando a todos en el público Y pensando, me gustaría fotografiar a esa persona o esa otra Dependo más de la casualidad de encontrar a una persona Confío en mi capacidad de manufacturar o crear situaciones A veces fruto de la desesperación Y esta imagen para mí es muy importante Porque fue un punto de inflexión a la hora de entender cómo la gente Mira o contempla las fotografías Y cómo piensa sobre la fotografía Las cosas que resuenan en el espectador Y no solamente de forma casual Yo esta fotografía la tomé La modelo es amiga de una amiga Vino un día al estudio Y tomé esta fotografía Y me encontré a mí mismo Manufacturando una fotografía Para que fuera como otra fotografía Estaba intentando Hacer esta fotografía Como si fuese una Anne Frank Adulta Esta fotografía Pertenece al Museo de Arte Moderno de San Francisco Que es donde yo la vi Cuando La mostraron Aparentemente recibieron más preguntas Y consultas sobre esta fotografía Que sobre ninguna Otra imagen que hubiesen mostrado Cosa que en mi opinión no es nada accidental No es una casualidad Y no es una copia de una fotografía Simplemente Sugiere algo A mí me gusta mucho la idea De explorar el inconsciente fotográfico de la gente No sé si es la forma adecuada de expresarlo No es la forma más adecuada de expresarlo Pero yo creo que todas las personas Tenemos en el cerebro una serie de imágenes Que no se van a borrar nunca Del mismo modo que conseguiste Que conseguiste acceder al inconsciente óptico El sistema fotográfico de la gente A través de esta fotografía Ya que tenías en mente el retrato de Anne Frank Hay otro elemento que se ha destacado siempre De tu fotografía Y que te interesa Te interesa por lo menos como debate Que es el tema de la De la mortalidad O del recuerdo De la finitud en general Que es algo que ha estado siempre presente en la fotografía Casi omnipresente en los debates teóricos Desde el inicio Y que para ti es un tema importante Que de alguna forma contesta Toda la tradición Acerca de esa relación entre la fotografía Y el recuerdo de la muerte Casi barroco Sí Creo que la idea de inmortalizar a una persona Mediante la fotografía Es una idea interesante A mí lo que más me interesa Es la idea de crear Una experiencia visual Contemplando una fotografía De forma que Se realce La sensación que tiene uno De su propia mortalidad Eso tiene que ver Con un deseo De cercanía Si nos tenimos A lo básico Todo el mundo A nadie le gusta estar solo A todo el mundo le gusta sentirse Que no está solo en la vida Yo creo Queremos Sentir que tenemos relaciones Con otras personas Que estamos cercanos A otras personas Para sentir Que no estamos viajando Solos Sino que estamos Acompañados Ya que todos tenemos en mente Estamos Anticipando el momento En el que Alguien nos tendrá que dar la mano En nuestros últimos Minutos Es una idea Un poco mórbida Pero cuando fotografiamos Otra persona Si podemos inducir Una interacción Con esta otra persona Me parece que Si empezamos a ver algo Que está en un papel Como Si fuese otra persona Esto nos hace plantearnos Preguntas interesantes Sobre la ilusión fotográfica La idea de la superficie De una fotografía Lo que puede realmente representar Para mí Esto es un espejo De esta experiencia Porque nunca estamos Tan cercanos a una persona Como nos podemos sentir De esto hemos hablado antes Muchos fotógrafos Tienen un propio proyecto Su propio proyecto Les gusta segmentar su vida En esta semana Voy a fotografiar perros O playas O esto o lo otro Para mí Nunca ha sido así La verdad Creo que no soy capaz De O no soy lo suficientemente creativo Para cenirme A una idea Tiempo suficiente Como para no abandonarla Nunca Todos los días Cuando optamos Por hacer algo Eso es un día bueno Cualquier día De nuestra vida Forma parte de nuestra vida Si es un día Que decidimos Crear algo Ese es un día bueno La gente que yo Fotografío Cada vez son menos Siempre Sin embargo Busco formas De ampliar mis oportunidades A mí me gusta mucho Fotografiar a Agnes Pero la fotografía Una vez al año Vive en Suecia Es una mujer encantadora Pasamos un tiempo juntos Lo pasamos bien Pero el resto del año Necesito hacer cosas Y como no tengo un proyecto Tengo una vida Que es una vida fotográfica De la mortalidad O esa compañía A la que Todos tendemos De alguna forma Como has dicho Que reconocemos Al ver una fotografía De este tipo Claro Todos tenemos acceso A la fotografía O sea al papel Pero sí me gustaría Saber de tu experiencia Justo en el momento anterior Cuando estás detrás Del visor de la cámara Con la imagen De la persona Además invertida Boca abajo Si es distinta Y en qué medida O en qué sentido De la imagen Que tienes después Con la imagen Con la fotografía Positiva Con la fotografía impresa Cuando uno lleva Haciendo lo mismo Una década O más tiempo Se dice Que uno puede Convertirse En maestro Después de dedicar Diez mil horas A una actividad concreta Sea cual sea A lo mejor Queremos ser maestro De la tortilla francesa Si cocinamos Diez mil Tortillas francesas Nos dicen Que seremos maestros Pero para mí La fotografía Siempre ha sido Probablemente Una o dos veces Al año Cuando trabajo O estoy trabajando Denodadamente Me siento como artista El resto del año Me siento como un currito Como un trabajador Lo único que hago Es trabajar Solo estoy trabajando Intentando Hacer Algo A veces las cosas Van bien Y Se nos sube Un poco a la cabeza O de repente Todo fluye O se nos ocurren Ideas Muy rápida O fácilmente Pero casi siempre Se trata de Seguir enoneando Las sencillas ideas Que tenemos En nuestra cabeza A ver si sale Algo Carol Lange Cuya obra Siempre me ha fascinado Decía Si uno parte De la premisa De que No tienes Ni la más remota idea La vida Es mucho más fácil Porque no te limitas A sentarte A buscar La inspiración Sabes que tienes Que trabajar Duramente Y saber Cuando empezar A trabajar Es una gran Cosa Una de las cosas Que aprendí Cuando estaba Enseñando Fotografía Es que es Dificilísimo Hacer que un Chaval de 19 años Tome fotografía O decida Tomar una Cámara entre sus manos Y tomar fotografías Porque tiene mil Cosas más que hacer Es lo mismo En un estudio Cómo conseguir Que se dé algo Que ocurra algo Porque siempre Se te ocurren Muchas más Otras tareas Aparte de eso Siempre hay muchas Cosas que hacer Yo puedo Dedicar horas A hablar de la fotografía Sin tomar Una sola fotografía Lo cual me parece No sé Un poco deprimente Se trata De la idea Sobre todo De simplemente Ser un trabajador Me gusta a mí Esa idea Yo soy un currito Un trabajador Y la inspiración Por decirlo de alguna manera Me viene Cuando veo cosas Mediante la contemplación Yo en el estudio Mi trabajo Es bastante fácil Voy a trabajar En coche Concierto una cita Con alguien Que venga al estudio A las 10 10 y media de la mañana Y luego hago algo Muy rápidamente Empiezo el día Así Y descubro Que si Me doy algo Que contemplar Aunque sea horroroso Algo que mirar Ya tenemos Una meta Algo por lo que Podemos trabajar Lo cual genera Un proceso de trabajo Y esta es una lección Que me llevo años Aprender Y que es tremendamente útil A lo mejor Estoy acompañado En el estudio De varias personas Moviéndose Y si me quedo sentado Buscando la inspiración Casi nunca me va a llegar La inspiración Para mí La fotografía Es mucho mejor Trabajar a partir De una idea Que puedas ver El micrófono Para quien Para todos los de ustedes Que deseen Plantear alguna cuestión A Richard Si no Seguimos hablando Si no Mientras empiezan Sus cuestiones Vamos a ver Más fotografías Y también quería Preguntarle Acabo de comentar Cómo ha estado Confinado En su estudio Durante muchos años Y la cantidad De horas Que ha pasado ahí Y esa idea Las 10.000 horas Para aprender Cualquier tipo De habilidad Hace relativamente poco Un par de años Sí que Bueno Él inventó Creó una cámara oscura Para sacar al exterior Una cámara oscura portátil Que sea portátil No significa que sea Pequeña Una especie de tienda Que monta en el exterior Y ha vuelto Al espacio abierto Entonces sí Quería que nos comentases Algo sobre Qué significa Esa salida del estudio Claro Yo pasé 10 años Trabajando en el estudio Y me estaba volviendo Lentamente loco Decidí entonces De todas las cosas No parece que haya Demasiada tecnología Aplicada a estas imágenes Pero de hecho El proceso Es bastante complicado Me parece que hay En algún lugar Una fotografía De la cámara ¿No? Es como Si hubiese Producido Un proceso De evolución Uno descubre Cosas Intentando Experimentando Una de las cosas Que siempre me ha gustado Es la idea De tomar Fotografías De paisaje Para tomar El aire Para darme Una salida Esta de hecho Es una muy buena Fotografía Esta imagen Me inspiró Es una de las fuentes De inspiración Que me Llevó A fabricar La cámara oscura Portátil Son los palos De un Buque de guerra Inglés Del siglo XVIII Yo acabé Por accidente Donde está Atracada Esta nave Y me equivoqué De camino Y de repente Vi Esta maravillosa Imagen Y con el iphone Tomé Una imagen De los mástiles Y luego me dije Me encantaría Tomar una fotografía Realmente De Los palos De este buque Yo había A mi Mujer Le encantan Las novelas De Los Barcos Del siglo XIX Cosa que le parece Algo muy romántico A mí lo que me llama La atención Es la complicación Exactitud De las estructuras Me parece algo muy bello Así que es cuando Empecé A plantearme Fabricar una Cámara Para tomar Una imagen De esta cosa tan bonita Desgraciadamente Cuando Me embarqué En este proyecto Resulta que Le quitaron Los mástiles Al barco Era parte De un proceso De restauración Luego Los restauradores Entraron en quiebra Y nadie sabía Cómo Volverlos a colocar Una vez al año Han pasado ya Seis años Cada Una vez al año Me acuerdo Cojo el teléfono Y les llamo Para saber Si todavía Sigue así El barco Así que Al final Acabé La verdad Es que Acabé Muy muy impaciente Pero Mientras tanto Pues pude Fabricar Una cámara Que pudiera utilizar En el exterior Sobre todo Como ejercicio Para Conservar Mi cordura Tenía que salir Del estudio De alguna manera Con estas fotografías Fotografié Lo que Gery Llamaba El mundo exterior Aunque es 50% exterior Y 50% interior Porque luego Tenía que volver Al estudio En nueve meses Cuando estaba Montando una exposición Viajé 20.000 millas En el coche Viajé muchísimo Intentando Buscar Cosas Que quería Fotografiar Aunque luego Me planteé Que podía haberlo Perfectamente Escrito En una hoja De papel Porque yo sabía Muy bien Lo que quería Fotografiar En muchos casos Se trata De recordar Cosas Que ya Conoces Es una Exploración Porque Parte de la Creatividad De esta Exploración De la Creatividad Se basa En la Memoria Cosas Que ya Has visto Cosas Que forman Parte De tu Memoria Yo llevo Mucho Tiempo En el Mundo De la Fotografía Y Se te Olvidan Las cosas Que ya Sabes Que Ocasionalmente Salen A la Superficie Y Una Que te dice Lo que es bueno Y lo que es malo Cosa que a mí No me parece Necesariamente Mala Tu exposición Que se inaugura En octubre En el Museo Victoria and Albert De Londres Hay un Texto Testimonial Tuyo En el que Habla También De tu relación Con uno En concreto De los Modelos Que es Joseph Que ahora Enseguida Lo vamos a mostrar Y De un encuentro Con él Fuera del estudio Y lo diferente Que es dentro Del estudio Si me gustaría Ya que además Ese texto No ha llegado A la mayor parte Del público Español Que Que lo relatase Yosef A ver si lo vemos ¿Está ahí o no? Yosef Como artista Lo que ocurre Es que haces Estas cosas En el estudio Y realmente Al principio Piensas que A nadie Le va a interesar Nunca Esta imagen Simplemente Te limitas A hacerlo Luego ya Cuando ves El papel fotográfico Te das cuenta De que la fotografía Tiene una vida propia Yosef Es un indigente En mi estudio Está en una parte De Londres Donde Yosef Bueno yo le había visto Con bastante regularidad Y un día me dije Necesito alguien A quien fotografiar Le Ofrecí Y le dije Le hice así en el hombro Y le pregunté Si quería 100 libras Le dije Si quieres 100 libras Vente a mi estudio Entró en el estudio Y se quedó Como dormido Yo tomé Dos fotografías Una La vendí Y otra Todavía la conservo Las relaciones Con las personas Que yo retrato Pueden ser fascinantes Para otras personas Yosef Es una persona A la que yo pagué 100 libras Para venir al estudio Y luego yo vendí Su imagen Por unos 30.000 dólares Ahora está En una galería Fotográfica En Canadá Inicialmente Se la vendí A una galería En Nueva York Antes de tener Un agente Luego la imagen O la fotografía Cobró Tuvo su propia vida Pero en el Interim Yo a Yosef Le veo casi todos los días En la calle A veces Le doy dinero Porque pone ahí Su sombrero Para pedir limosna Y me siento a veces culpable A veces le doy mucho dinero Y a veces le llevo A un cajero Y le doy dinero Para que pase una semana Un mes A un mes en un hostal O le invito a desayunar Otras veces le veo Y está Medio adormecido Y Me escaqueo Porque quiero Eludir la Responsabilidad Que siento Cada vez que le veo A veces incluso Salgo del metro Una estación Antes Para no cruzarme Con él Todas las relaciones Que yo establezco Con estas personas Tienen su propia dinámica Con ciertas personas La transacción Que establecemos Es muy sencilla Aquí tienes este dinero Ven al estudio Y posa para mí Con otras personas Transcurridos 5, 6, 7 años Cuando les veo Cada 2 o 3 semanas Pues me hago amigo De ellos Porque Hablamos con ellos Hablamos Con algunos Te haces amigos Es un proceso Como dije antes Muy preciso Algunos cuando ven al estudio Pues Se ponen con el portátil Otros se ponen a coser Pero cuando Me doy cuenta De que cuando me hago amigo De ellos Ya no siento Ningún deseo De fotografiarlos Es bastante curioso La relación cambia Y se convierte En una relación Normal Por decirlo de alguna manera Yo he hecho dos Amigos Haciendo fotografías Y yo soy una persona Nada fácil de conocer Pero la historia Del retrato Ampliado En la fotografía Yo creo que Estamos hablando De personas como Idez O Callahan Con su mujer Eleanor Hay una presunción Sobre todo Si es un hombre Fotografiando a una mujer La presunción Es que existe Una relación Pero para mí La relación Es siempre fotográfica La relación Simplemente Es el momento Que pasamos juntos Haciendo una fotografía Y el único interés Que yo tengo Es estar satisfecho Estar contento Con la fotografía Que he tomado Y no quiero Que nadie Se vaya a su casa Antes de que yo Consiga mi objetivo No es sencillo Pero Como es transaccional Se simplifica Establece El tipo de relación Que estableces con ellos Es transaccional Especialmente Pero ¿Cómo lo resuelves? Quiero decir Cuando Cuando se genera Una relación Más íntima Una amistad Primero ¿Qué surge De ese modelo Que te hace No desear Fotografiarlo Visualmente Me refiero ¿Por qué ya lo rechazas? ¿Y cómo lo consigues Tratar con la persona Cuestionada? No es que No es que sea Un algo tan sencillo Como no querer Fotografiarlos Más bien Es que ya no sé Cómo fotografiarlos Es algo más complicado Que una falta de deseo De hecho Nada más que me ha pasado Con un par de personas Nancy Que es una buena amiga mía Ahora Una persona maravillosa Y la he fotografiado Y bueno He estado con ella Cuando tenía problemas De salud La he visto Bien y mal Y Agnes No, esta es Agnes Esta es Gemma Y esta es Nancy Nancy estaba ahí Desde el principio Yo no sé Cómo lo resuelvo La verdad Todavía estoy en proceso De hacerlo Una de las cosas Que realmente Vale la pena mencionar Es el hecho De que el material Que yo utilizo Para Estas fotografías Ya no se fabrica Yo tengo una casa En el campo Donde vivo Que tiene un gran Congelador Con 80 Carretes De alfacrón De alfacrón Y eso es todo Y eso es todo Porque ya no se fabrica Este material Yo sé que estoy inmerso En un proceso Que tiene una fecha De caducidad Sé que más tarde Más temprano O el papel se estropeará O lo habré utilizado todo Yo sé que ya nadie Estará dispuesto A fabricar Los productos químicos Necesarios Para este papel Fotográfico Es algo elástico Porque cuanto más Trabajas Menos puedes trabajar Es una especie De dilema Si trabajo todos los días Si trabajara todos los días Me quedarías en material En un par de años Si trabajo tres meses al año Me quedan siete años Es difícil el proceso Pero a la vez es interesante Todos los Kodak Alfa KUJI Estas grandes empresas Fotográficas de antaño Dedicaron 50, 60, 70 años A refinar estos procesos Kodak Antes de desaparecer Hacían unos productos Maravillosos Habían resuelto ya Todos los problemas Del material fotográfico Los colores eran maravillosos Así que Llegaron a un punto álgido En el que ya todo funcionaba Y luego Se vino abajo En cuestión de años Se desmoronó todo ello El arte El 95% Del equipo fotográfico Del material fotográfico No era para Profesionales Que nada más Que ocupaban El 5% De las ventas Sino para particulares Que lo utilizaban Para tomar fotos De la familia Y de momentos adecuados Cuando el 95% Del negocio Desaparece La empresa Evidentemente Va a desaparecer Kodak Está a punto De hacerlo Más tarde o más temprano Desaparecerá Y el papel alfacrom Que es el que yo utilizo ahora Para mis fotografías Es como un dinosaurio Se extinguirá Bueno a todos Para quien quiera Hacer alguna Alguna pregunta Si no Entonces volvemos Al principio Nos queda un poco de tiempo Carlos La última pregunta Volviendo al principio Acerca de tu Relación con Con la pintura Es un espejo Y más que una Simple inspiración Porque se podría Y seguramente Te has encontrado Con críticas Que hablan De pictorialismo De algo Incluso reaccionario Pero si me gustaría Que comentases ¿Cuál es tu relación Profunda con la pintura? Ya que en tu obra Hay trazos de Ingrid Por supuesto De Francis Bacon Como hemos comentado antes De Lucian Freud Incluso de Giacometti Yo creo que la gente Los artistas Realmente copian Roban Yo soy más sincero Al respecto Lo que se dice Lo que suelen decirse Los buenos artistas Roban Y los malos Toman prestado O al revés Cuando uno trabaja En un entorno visual Siempre ve cosas Que son fuentes De inspiración Yo sé que muchas De las fotografías Que a mí me gustan Y de los fotógrafos Que a mí me gustan Me gustan Por la longevidad De sus procesos Más que por las imágenes Individuales Quizás A veces Hemos hablado antes De Callahan Y de Metta Me parece Que en su obra Hay algo Que me parece fácil Admirar Que tiene sobre todo Que ver con su longevidad Con este compromiso A largo plazo Con la fotografía Y en lo que se refiere A la pintura No lo sé Yo a veces veo cosas A veces Es porque Yo cuestiono O pongo cosas En tela de juicio Este dibujo De aquí Yo siento Una gran afinidad Con el proceso De composición Pictórico Yo trabajo De forma muy Muy Restrictiva Tengo Un foco De Probablemente 5 o 6 centímetros Es decir Mi trabajo Está Muy muy limitado Vemos aquí En este dibujo Como está El pie En línea Con el codo Yo me fijo Mucho En este tipo De detalles Y en este tipo De detalles Compositivos David Hockney Por ejemplo Tiene ideas Maravillosas Sobre la utilización De La óptica Por los pintores Del siglo XVII XVIII No lo sé Yo he visto A gente Que puede dibujar De forma muy muy realista Si utilizar lente De ningún tipo Pero si me interesan Estos elementos Compositivos Del arte pictórico Me interesan mucho Todo lo que podemos intentar O todo lo que yo he intentado hacer Hoy Es Intentar Que la gente entienda mejor Mi obra De forma que si a lo mejor En el futuro Ven Algo en la pared De un museo O De la casa de un amigo Pues puedan verlo Con otros ojos Me refiero Si ven Una obra mía Es el único propósito Que me han traído aquí Quizás Ayudar Profundizar un poquito más En cómo se ve Mi Obra No es fácil La verdad Hay muchos Callejones sin salida O caminos Que luego Tenemos que Desandar Y una vez tomada La fotografía Sabemos que la obra Ya ha acabado Lo cual constituye Algo realmente gratificante Porque no hay negativo No tenemos que ir al laboratorio No hay revelado Es Chum Eso todo o nada Cosa que a mí me parece Muy limpia Muy nítida Y que me gusta muchísimo Y que puede ser Realmente Realmente Muy gratificante Cuando sale bien Pero no es fácil Es mucho más probable Que las cosas se tuerzan Que vayan bien No es un proceso fácil Te pasan un micrófono Hola Entendiendo que su obra Tiene una fecha De caducidad Se podría imaginar ¿Cuál sería su última foto? ¿O cómo le gustaría? ¿O alguna vez Viene alguna imagen Sobre eso? Yo Lo he pensado Con frecuencia Fantaseo mucho Sobre eso Vamos a ver La última fotografía Hay mucha gente Que me ha hecho Esa pregunta La verdad Como si fuese La muerte De mi Vacío De mi vida Pero Tiene que ser algo Alegre Lleno de dicha Para tomar estas fotografías Tengo que hacer Tengo que utilizar Tengo que utilizar Una máquina De procesamiento De 50 pulgadas En mi estudio Diseñada Para un laboratorio Fotográfico Diseñada Para que hubiese Cinco operarios Haciéndola funcionar Para la fotografía Comercial Lo cual Quiere decir Que cuando Lleno La máquina Con productos químicos Tengo que empezar A trabajar Inmediatamente Porque si no lo hago Los productos Se estropean Cuando tomo la decisión De empezar A trabajar Esto quiere decir Que me estoy Encadenando Al estudio Por un periodo De 3 a 4 meses No hay opción Durante este periodo Tengo que trabajar Diariamente Pago A la gente Para que venga Los fines de semana Y siga metiendo Materiales En esta máquina Para que no se Estropeen Los componentes Químicos Es como un tirano Trabajar para un tirano Es una máquina Muy temperamental Y ahora que ya No tenemos Materiales disponibles Han fabricado También Todos los fabricantes De estas máquinas Todos los técnicos Que antes Te podían dar Información útil También han desaparecido Y yo también Desapareceré Más tarde Más temprano Yo a veces Tengo que saber Utilizar Destornilladores Tengo que ser Como un mecánico Medioquímico Es una máquina Que me llena de miedo La verdad es que Le tengo mucho respeto Es muy temperamental Pero luego es maravillosa Cuando funciona bien Pero no me la Me la tomo muy bien En serio No se la puede tomar Una en broma El único autorretrato En 2019 Decía Bueno no sé si voy a estar vivo En 2019 Por si acaso Esta es la última fotografía Que ha tomado Que además es un retrato Se llama Johnny Mitchell Se llama Johnny Mitchell Sí Yo quería preguntar Tiene fotografía de desnudo Y fotografía no de desnudo Quería preguntar ¿Cómo decide Si la fotografía Es de desnudo En función de la persona Fotografiada O ya tiene la idea En su cabeza Y ya compone La fotografía Muchas gracias Interesante pregunta La que me planteas Porque Normalmente es un proceso Bastante espontáneo En muchas ocasiones Cuando fotografías A alguien Desnudo Sin ropa Se puede sentir Muy vulnerable Yo he tomado Fotografías En las que no he estado Nada nada cómodo Hay una fotografía De acnes Que hemos visto ya antes En color Esta Me parece que es el primer retrato Que le hice A Agnes Y cuando Lo hice Lo descarté Vi la fotografía Y me pareció Demasiado Rebaladora No solamente Porque La modelo Está Desnuda Sino que me pareció Explotadora Que proyectaba Que proyectaba algo Que yo no quiero Que proyecten Mis fotografías Como hombre Como varón A la hora de fotografiar Bueno yo fotografía Tanto a hombres Como a mujeres Pero Esto invita mucho Las críticas De grupos feministas Aunque yo nunca He tenido problemas De este tipo Parece que la suma De los elementos De la imagen No transmiten Un mensaje Difícil de entender O Explotador O difícil Pero en términos generales Aunque yo He tomado bastantes Fotografías De desnudos No es algo Con lo que me siento Extremadamente cómodo Pero A veces Es algo tan sencillo Como Realmente no sé Que quiero Que lleven ¿No? Durante muchos años Cuando yo invitaba A gente A venir al estudio Les decía Tráete algo de ropa Pero No te traen No te traen El único criterio O El único requisito Es que La ropa que tuvieran No tuviesen logotipos Así que durante Cinco o seis años De este proceso Yo decidí No comprar la ropa Para los modelos Pero como luego Tenía muchos modelos Que eran bastante jóvenes A que aparecían Siempre en el estudio Con la misma ropa Sin cambiarse Las cosas Se pusieron Algo difíciles Mi estudio Son prendas Son prendas Son prendas Que realmente No transmitan El sentimiento De una época Concreta A veces Encontramos Un objeto Que queremos Que forme parte De la fotografía Sobre todo Si es de un color Concreto Y a mí El mundo de la ropa Me ha enseñado mucho Sobre el color Por cierto Pero con más frecuencia Normalmente Sigo mi instinto Es un proceso Instintivo He respondido con esto A tu pregunta ¿Tiene sentido Lo que te he dicho? Bueno Muchas gracias A todos por venir Y gracias Richard Por Habernos introducido Para tu trabajo Ha sido un placer La próxima sesión Que si no me equivoco Es el Mañana Mañana Muchas gracias